Se viene una nueva edición, Tandilia Rock Festival. Estamos con Mauricio, Emilio, Ricardo y Matías. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos a ti. ¿Cómo andan? ¿Cómo se preparan? Muy bien. ¿Bien? Sí, hoy vamos a confirmar las bandas que van a estar presentes. Y hace un tiempo empezamos a trabajar con Mauricio, que es productor muy conocido acá de la ciudad. Sí, señor. Nosotros somos una marca de cerveza local. Y bueno, con ganas de proponer para que, justo un poco lo que decía, que uno piensa que en enero se van todos de vacaciones, pero no, hay mucha gente que se queda y hay mucha gente que viene también. Entonces queremos proponer cosas para la ciudad, para que el que venga tenga cosas para hacer también en Tandil. Qué bueno. ¿El lugar? El lugar va a ser en la isla del lago. Creo que dinámicamente el punto es estratégico, está buenísimo, donde anda mucha gente. Voy a decir la fecha, más que nada. Sí, por favor. Es el día 27 de enero, que hay domingo, donde toda la familia generalmente va al dique a disfrutar el día. Y de esa manera va a poder disfrutar también de este show, ¿no? Más que nada. ¿Cuántas bandas tienen planeado? Bandas van a tocar, tres bandas nacionales grandes. ¿Esto que estoy leyendo acá está confirmado? ¿Quién es? Sí, sí, sí. Vamos a ver en este momento, vamos a ver la exclusiva de las bandas. Las bandas nacionales que van a tocar son Los Pericos, Non Palidece, Dancing Moon. Y de la escena local va a tocar La Reventada, The Nylon, Joystick y Los Chicos. Todos ganan esa parte. La grilla fue armada, pensada también para que sea variada realmente. Todos los estilos. Exacto. La onda no era encerrarse en un género, por así decirlo. Queremos hacer lo que sea festivo. Vos fijate que la gama que tiene es bastante variada. Y los condimentos que tiene el evento es realmente que sea para la familia. Nosotros, por ejemplo, a los menores de 10 años no se les va a cobrar el ingreso. Esto también genera porque sabemos lo que es hoy en día, lo que subió todo, los precios y una familia entera... Aparte un domingo uno quiere ir con la familia, gastarlo bien. Capaz que los padres se tienen que prohibir porque no se tiene una familia numerosa y la idea es que puedan asistir gastando lo menos posible. Vamos a usar entradas muy accesibles. La entrada va a tener un valor de 500 pesos. Con todas estas bandas... Sí, sí, para un festival realmente no existe este precio. Yo como productor en el año la entrada más barata que hubo salió 600 pesos anticipadas. Entonces lo que buscamos es eso, que la gente pueda acceder a ver ese espectáculo. Y quiero decir un detalle... Escúchame, ¿los pericos, pericos, posta? Sí, 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 obvio. No, no, estoy preguntando por... No son como los cantores del Alba que trajeron un día y eran cuatro gallos. No, no, estos son los pericos, posta. Quiero destacar un punto importante. Claro, porque ya es barato para ver los pericos, te digo. Esta es la primera y única edición... Ah, esta es, claro, porque me había confundido con otro festival. No, no, no. Esta es la primera edición real de este festival. Junto con los chicos de Tandilia que... O sea que se la están jugando. Sí, realmente sí. Cuando uno arranca un proyecto, al principio es hacer todo para que salga bien, ¿no? Claro, sí, es la primera de varias que va a haber. Ya también estamos programando uno de invierno y bueno, después poder seguirlo en el verano que viene. Capaz que con más días y demás. Claro. Estaba viendo los puntos de venta, que son varios, que ahora los vamos a nombrar o quieren decirlo ustedes. En algunos lugares se puede pagar en efectivo o con tarjeta y en otros lugares efectivo exclusivamente. Sí, los puntos de mañana se empieza justamente a vender la entrada, las entradas anticipadas. Es importante que la gente la compre justamente anticipada porque después en Puerta va a tener... Va a ser más cara, viejo. Va a tener un incremento. Y son cuatro puntos de venta. Calabaza Centro, ubicado en Mitre, al lado del Hotel Libertador. De las hamburguesas. Claro. Calabaza de Belgrano y Esquina Roca. Bueno, nuestro Tap Room de Tandilia en Belgrano 1382. Y en Manhattan también va a estar a la venta la central. Así que mañana comienza la venta. Sí. Perfecto, mañana comienza la venta. Y estaba viendo también, Ceci aquí, bueno, además de los nombres, lo bien, digamos, cómo se van a distribuir en la isla porque es una movida muy grande, muy, muy grande. Además de los stands, bueno... ¿Y a partir de qué horario está previsto contarnos? Y la idea es que arranque el festival a las 11 de la mañana y dure hasta las 11 de la noche. Bien, bien. Sí, claro, empezando las primeras bandas a las 2 de la tarde y ahí de corrido hasta las 11. Bueno, va a ser un gran festival. Es importante que lo que son las bandas locales con las nacionales van a estar una tras las otras. Así, nada, va a ser importante durante todo el día. Mezcladitas, digamos. Sí, intercaladas. O para intercaladas. Sí, lo positivo de esto es que las bandas nacionales van a tocar, como dice Ricardo, generalmente en los festivales las bandas grandes cierran. No, esto, por decirte algo, va a arrancar el joystick abriendo el festival y automáticamente tocan un palidece. Que eso está buenísimo para que la gente también pueda ir y realmente disfrutar el día en el lugar. Queremos destacar también que el evento está pensado mucho para lo que es la producción local y la gente de Tandil. También va a haber feriantes. Lo que tratamos es que realmente sea una movida, pero de Tandil, que realmente genere eso. Qué bueno. Bien, entonces, domingo 27, a partir de las 11 de la mañana, bandas nacionales, bandas locales, Los Pericos, Non Palidece, Tan Sin Mung, entre otros que van a estar ahí. Realmente, pero insisto, tienen que ir temprano porque si Non Palidece actúa segundo. A las 3 de la tarde y a la tarde. 3 de la tarde, bueno, hay que ir para estar todo el día. Y hay que ir a apoyar a la banda local. Protector, todo, valla, reposera. Sí, podés ir con tu reposera. Completo. Es real eso. Claro, y sí, y sí, yo todo el día sentada en el pasto, después que me levanta. Va a haber, no, sí, somos dos. Va a estar el stand de Tandil y vamos a poder probar todas las cervezas ahí de Tandil. Sí, todas. Capaz que va a haber alguna especial también que hagamos. La cerveza de Pernibald. Para el festival. ¿Alguna cerveza especial? Para el festival, estamos ahí, nos dejamos ahí. Mmm, me gustó. Siempre... Me estamos charlando. Tiene que haber una sorpresa, siempre. Me dejaron con... Bueno, no digamos más, no digamos más. Con la espina. Bueno, va a haber obviamente lugares para comer, barra de cócteles, estoy leyendo por acá, los foodtracts de Tandilia. Qué rico. Bueno, la verdad que está bárbaro. Me encanta. Me encanta porque Tandil, claro, es una buena plaza. Estamos cerca también de toda la costa. Viste que la gente por ahí elige el día para venir a pasar. O sea, me los pericos en Tandil, y vamos, dicen. Yo me pregunté si eran los posta a posta porque por ahí... También para las ciudades que son cercanas. Claro. Por ahí hay mucha gente que está... Haya Cucho, Rauch. O por ahí la distancia entre la costa, ir hasta la costa, que también por ahí la ciudad es importante de la costa, siempre para esta fecha ofrecen un buen show. Y nosotros... Después no tenés dónde estacionar, todo un día. Todo y se genera un gasto también, esto va a ser cerca, a una entrada accesible, va a haber todo tipo de servicio, gastronómico, la bebida. Así que bueno. Y también me parece que es importante agradecer a muchas empresas, Cañol y Coca-Cola. Y varias más que se van sumando que hacen también que sea posible el evento, apoyando el evento. Y eso también... Es una gran movida y un riesgo grande para ustedes como empresarios. Hay que jugársela. No, no, el apoyo de Tandil es muy real, está buenísimo porque sin saber las bandas que realmente iban a tocar en el evento, mucha gente ya se sumó, sponsoreó al evento, que eso es genial. Y yo creo que Tandil ya es un punto que se merece tener un festival. Como productor, lo que fue el año pasado, pasaron todas las bandas importantes. Creo que la única banda, por así decirlo, importante que faltó el año pasado fue Ciro y los Persas, después tocaron todos. Entonces te da una referencia de que Tandil... Quiere, la gente quiere. Necesitás un festival. Yo siempre digo lo mismo, existe un Varadero Rock, un San Pedro Rock, y no existe un Tandil Rock o un Tandilia Rock. Me encantó. Bueno, ahora sí va a existir. Chicos, agradecerles esta visita y bueno, ahí estaremos cantando, vamos a aprender. Sí, vamos, si no, para hablar de los pericos de nuestra época, así que... Sí, de los pericos. Olvidate. Tres 30 años de trayectoria. Tres 30 años de trayectoria. Creo que va a haber un tema conocido. No, hasta nosotros nos toca también. Tenemos que aprender de otras bandas. De otras bandas. Bueno, no para la idea se me gusta también. Sí, sí. Muy bien. Chicos, gracias y quiero ver la sorpresa para ese día. O degustarla. O degustarla, ahí está. Hay un sabor. Bueno, vamos a ver. Chicos, gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Compre las entradas anticipadas a partir de mañana en los lugares que les indicamos. Esto es el domingo 27, falta todavía, pero compren las entradas anticipadas porque después va a ser obviamente más costoso.